hola que tal a todos aquí Hurtado2000 seguimos con esta vídeo guía de trofeos de metal gear solid 4 en esta ocasión nos voy a mostrar el trofeo de cómo conseguir la muñeca rana el trofeo en concreto se llama muñeco soldado rana vale y dice que debemos de escapar de los haven troopers en oriente medio sin usar más letales y obtener el muñeco soldado rana vale bien tengo que contar que desde este momento que estáis viendo que cuando aparecen las haven troopers que son estos tíos en verdad son todo mujeres estas mujeres que saltan tanto y tan ágiles pues desde el momento en que aparecen ellas tenemos que usar la pistola mk2 como estáis viendo que es la pistola de tranquilizantes la pistola de dormir y hay que usarla completamente durante toda la toda la siguiente escena que os voy mostrando voy resumiendo un poco desde que nos atacan como habéis visto aquí en el hasta aquí en el patio este interior tenemos que usar esta pistola vale y bueno y dormir dormiendo las porque bueno hay que ir acabando con todas para ir avanzando por tanto dejamos que nuestros compañeros en este caso meryl y sus compañeros las maten o si usamos nosotros armas que sea la de dormir vale seguimos avanzando voy resumiendo un poco el vídeo vale para que se nos haga un poco más corto tienes que ir siempre usando armas no letales también más bueno vale el humo para para parar un poco valen las cegadoras valen las aturdidoras el caso es que no podemos matarlas vale tenemos que usar armas no no letales en este caso pues yo recomiendo la pistola mk2 vale porque bueno es la con la que podemos atacar de lejos porque ves hay algunas como aquí que no vamos a poder dormir las de otra forma pues usamos esta pistola y no vamos a fallar de ninguna manera vale porque no vamos a matarlas porque estamos usando esta pistola que nos mata vale como digo seguimos avanzando una vez que terminamos esta de aquí llegamos a la escena de ascensor que tenemos que saltar hacia abajo para reunirnos con nuestros compañeros una vez que saltamos ya la escena aparecemos aquí bien pues según aparecemos aquí que nos habla tacón si miramos aquí a la izquierda vemos bueno yo voy a lo voy a mostrar con el zoom aquí la veis ese es el muñeco un muñeco curioso de un haven trooper o de una rana mujer rana de estas como le llamamos y como veis hasta aquí pues nada después de usar la mk para dormir a las ranas y no matarlas pues aquí os aparecerá este muñeco como veis al trofeo ahí lo tenéis sería un trofeo de bronce el muñeco soldado rana se llama el trofeo un trofeo oculto muy fácil de conseguir sólo hay que avanzar como ya he dicho a base de pistola tranquilizante y bueno y no tiene nada más nada más así de dificultad así que nada pues como siempre si os ha gustado darle a me gusta comentar suscribirse al que no lo esté y nada un saludo y hasta el siguiente vídeo y